Hola a todos, bienvenidos al primer set de videos de preguntas y respuestas. La verdad es que este video estaba listo hace mucho rato, pero me enredé porque eran tantas preguntas que quedó como en un video de una hora o más. Así que decidí, después de aclarar mi mente, de dividirlo en partes. Así que bienvenidos a la primera parte de este video de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que hicieron sus preguntas en mis diferentes redes sociales. Así que nada, espero que les guste y lo disfruten. David NG. Hola, Simón. Hola. ¿Cómo iniciaste en el mundo del canto? ¿Cómo ha sido tu formación en el canto? ¿Tus experiencias? Si sabes tocar algún instrumento, cuéntanos un poco de eso. Saludos desde Venezuela. Amo tu voz y tus canciones. Porfa, no dejes de cantar. Muchas gracias, David. Bueno, la verdad yo no estudié una carrera profesional en canto. Tomé clases particulares. Y recuerdo que después de un par de años le dije a mi profesora Tengo un problema. Siento que estoy cantando muy bien, pero en la ducha. Y ahí ella me sugirió que contactara a algún amigo músico para trabajar en conjunto. Y después de un par de intentos llegué a trabajar con mi querido Nico. Y recuerdo que tenía pánico porque nunca había cantado como en vivo, así como profesionalmente. Porque un par de quermeses cuando chica y sería todo. Entonces, me acuerdo que Nico me decía, ya, tenemos que organizar una tocata en vivo. Y yo tenía así un pánico, como, no, no hay apuro, ¿para qué? No, pero sí, hay que hacerlo. Bueno. El punto es que mi primera presentación fue en la OTA Gamer, que fue hace como tres años. Que tuve que cantar con pistas, porque Nico no me pudo acompañar en esa ocasión, frente a mucha gente. Yo tenía así el corazón, así. Lo bueno, que es lo que agradezco como del mundo del anime, es que la gente es muy amorosa, acogedora. Y aparte, como todos somos tan fans, se sabían todas las canciones. Entonces, la verdad es que empecé a cantar y la gente cantaba conmigo y eso me dio tanta tranquilidad. Al principio estaba así. Y lo divertido es que me pasa que cuando me pongo nerviosa, se me pone esta mano, se me pone tiesa. Entonces empecé a cantar, cantaba como así. Brillante resplandor. Ah, listo. Entonces, nada, fue chistoso. Bueno, ahí partí, mis primeras presentaciones, y fue, ay, no fue tan trágico. La gente es muy amorosa, qué sé yo. Y ahí partimos con Nico tocando un poquito. Y ahí organizamos, me acuerdo, a finales de ese año, nuestro primer concierto, que también me puse muy nerviosa. Porque teníamos que trabajar con músicos profesionales. Que yo no estaba acostumbrada. Y trabajan con un sistema de audífono. Y yo no escucho lo de siempre, qué miedo, qué es esto. Así que nada, fue aprender de cero, la verdad. Todo el mundo como profesional de la música, gracias a mi querido Nico, que él es un profesional del rubro. Así que muchas gracias, Nico, por traspasarme todos tus conocimientos del rubro musical. Y nada, y lo bueno es que el proyecto fue creciendo, que pasamos desde piano y voz hasta conciertos míos. Fui invitada a conciertos con orquesta, como lo fue el Dragon Ball Rock Sinfónico, frente a miles de personas. La verdad, han sido experiencias maravillosas para mí y curiosamente me siento muy cómoda. Como que el cariño de la gente es tan grande que ya ahora tengo ansias por volver a cantar en un escenario. Así que esperemos que sea pronto. Eso con respecto a mis experiencias y formación musical. Bueno, sigo en clase a todo esto, porque como dicen, lo sabido se calla y por callado se olvida. Así que siempre hay que estar estudiando, nunca lo olvido. Siguiente pregunta. Edgar Rosillo, ¿qué fue lo que te impulsó a cantar canciones de anime? Bueno, la verdad es que yo quería hacer un disco de música propia cuando contacté a Nico. Y siempre quise que ese disco tuviera influencias de anime, música de películas, música épica, qué sé yo, un poco de metal, ahí sinfónico, bonito, qué sé yo. Y me acuerdo que yo llegué hecha un puñuelo temeroso a trabajar con Nico y Nico, muy profesional, me asesoró y me recomendó que quisiera buena idea partir con covers de anime para agarrar confianza, ver cómo el público lo recibía. Y una vez que tuviéramos suficientes seguidores, trabajar en el disco de música propia, porque hacerlo al revés, hacer el esfuerzo para que nadie lo escuche o para que mi disco quede pos a vaso porque nadie me conoce, me iba a ser muy útil. Y nada, y como nos gustan las canciones de anime, fue como ya bueno, me parece una buena idea para partir y para ir agarrando confianza como cantante también, sí. Y como digo, antes yo era un puñuelo temeroso. Y la verdad es que ha sido una muy buena idea porque uno se empieza a creer el cuento, como dice. Entonces, y cuando uno se cree el cuento, como que se relaja y empieza a sacar cosas bonitas que uno no sabía que tenía. Así que eso, se podría decir que Nico me impulsó a cantar canciones de anime propiamente tal, porque igual van a estar presentes en mi disco, que espero salga luego. Siguiente pregunta. Akbar Albarrán Nieva. ¿Cuál fue el anime que te inspiró para comenzar a hacer covers? Que por cierto, todos han sido muy buenos. Saludos desde México. Oh, muchas gracias Akbar. Bueno, hay tantas canciones de anime, pero como se pueden dar cuenta, el primero que hicimos en nuestro canal de YouTube es uno que me gusta mucho, que es, como ya lo pueden saber, es Pegasus Fantasy. El mensaje que tiene es muy bonito, y la verdad es que el arreglo que hicimos, como más nostálgico, que coincidió con la muerte de Jesús Barrero, por eso fue que quisimos darle ese toque nostálgico, es Pegasus Fantasy, porque... Siempre la verdad, vencerá todo el mal. Así que, no. Tiene un mensaje lindo. Bueno, ustedes conocen la misión. Ese fue yo creo que el cover que también me inspiró, uno también por la letra, que se yo, por la serie, y dos porque, como era mi primer cover, yo igual tenía asustos, entonces uno como que va agarrando confianza con el tiempo, pero ese no me parecía tan difícil de cantar vocalmente hablando para los que estaban empezando a hacer. Marcos A. Sepúlveda. Pregunta personal. ¿Qué te motivó a realizar este proyecto? Bueno, como les contaba antes, contacté a Nico para realizar mi disco de música propia, y tomó un giro que terminamos haciendo estos covers de anime, y la verdad es que fue un giro muy bonito porque descubrimos que nos gusta mucho, nos permite muchos tipos de estilos, entonces también me ha servido a mí de haber puesto en pausa mi disco para realmente pensar en qué cosas me gustan más, empezar a conocer más mi voz. Yo antes de este proyecto no cantaba mucho, estaba con clases, pero no me había tocado cantar y grabar tanto. Entonces la verdad es que ha sido maravilloso esta travesía explorando distintos tipos de anime, con distintas energías, con distintos sentimientos en cada canción, distintos estilos, distintos trabajos vocales, distintos arreglos, que me han ido, en el fondo, guiando y encauzando a lo que más me ha ido gustando, así que espero que luego se pueda plasmar en este disco, que tengo hartas ganas de hacer todo lo que iba aprendiendo y poder compartirlo con ustedes apenas salga. Muchas gracias por ver este video, espero que hayas podido conocer un poquito más de mí. Si te gustó, te recomiendo que sigas viendo la siguiente parte para que averigües más sobre mí. Así que nada, si te gustó este video, por favor, dale un like. Recuerda suscribirte si es que no lo has hecho y activar la campanita para estar al día de todos los videos que estamos haciendo. Y te invito cordialmente a que hagas clic en el botón unirse si te interesa ser miembro de este canal, tenemos muchos beneficios esperando por ti. Así que nada, de antemano agradecer a todos ustedes por su constante apoyo y cariño. Y eso, nos estamos viendo en otro video. ¡Chau!